Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, es una auténtica pena, pero algunas gasolineras, como esta que habéis reflejado vosotros en vuestro periódico, se han visto obligadas a cerrar ante la incapacidad de poder asumir el gasto al que les está obligando el gobierno. Exactamente. Bueno, antes de nada, felicitaros por el acuerdo al que habéis llegado con Félix Revuelta, que creo que es una buena noticia, muy buena noticia para la libertad de expresión. Buena noticia para todos nosotros, para esta cadena, y esperamos que para todos nuestros espectadores, porque nos permitirá mantener y ampliar este oasis de libertad en el que pretendemos informar libremente. Muchas gracias Javier. Nada, así es, así es. Bueno, en cuanto a lo que dices de las gasolineras, es normal, o sea... Vaya, se ha quedado interrumpida. Interrumpida, a este siempre le gusta disparar. Perdona Javier, que se había interrumpido la comunicación. Vuelve, vuelve a arrepentirnos, por favor. Ah, sí, te decía que, bueno, que volvemos a lo de siempre, que a los gobiernos ya sabes que les encanta disparar con pólvora ajena, a este mucho más todavía, y no nos extraña para nada el miedo que tienen las gasolineras, porque una de las especialidades de los gobiernos es que adelanten los demás el dinero y ellos pagar cuando les dé la gana. Entonces nos encontramos nuevamente con inseguridad de cobro de las gasolineras y sobre todo con inseguridad de un desembolso, de adelantar un dinero que no tendrían por qué hacer. El gobierno tendría que idear algo que no representara que fueran los demás los que tuvieran que adelantar ese dinero. Pero, ¿cómo es posible que un gobierno decrete una medida, primero con tan poco tiempo y después sin estar preparado para asumir lo que está obligando a hacer? Efectivamente, y mucho más, y tenemos en cuenta que esto se lleva anunciando desde hace... Nuevamente... Cuando empezaron a subir los precios, dijo que... Estamos teniendo problemas de comunicación, Javier. De repente parece que se bloquea la comunicación. Adelante, a ver si conseguimos mantenerla. Vaya, ya lo siento. Digo que el gobierno ha tenido ya varias semanas para solucionar este asunto y para hacerlo bien. Pero lo que no puede ser es que siempre sean los demás los que tengan que adelantar el dinero. Como el anuncio que han hecho hace poco de que los expresarios no podrían despedir o cubrir los caseros, las subidas de los precios de sus inquilinos y mil cosas más, que siempre son los demás los que lo tienen que hacer, los que tienen que tomar la iniciativa, los que tienen que adelantar ese dinero y no el gobierno. Pues mira lo que ha pasado hoy. El caos más absoluto se ha adueñado las estaciones de servicios. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el gobierno no se da por aludido. A mediodía, a eso de la una de la tarde, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido en público diciendo que todo era una maravilla, que ya estaba todo en orden, que la página web ya estaba disponible para el formulario, que la semana que viene empezaría a fluir el dinero y que aquí nadie iba a tener que adelantar nada. Escucha como lo decía. Hoy mismo la agencia tributaria ya ha hecho público cuál va a ser el procedimiento para adelantar el dinero a las gasolineras, de tal manera que las gasolineras, en especial las pequeñas, no tengan que adelantar ellos la parte que corresponde a los operadores para pagar a las personas que llenan el depósito. Hemos bajado cada litro de gasolina o de gasoil en una gasolinera un mínimo de 20 céntimos. En algunos concesionarios, más, 35 céntimos para algunos sectores. Pero un mínimo de 20 céntimos para todos. Somos conscientes que ese dinero no tienen por qué adelantarlos de su propio patrimonio las empresas, en especial las pequeñas. Y por eso hoy mismo la agencia tributaria ha establecido un procedimiento bien sencillo. Únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre e incluyendo el número de cuenta donde quieres recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras para financiar la bajada de los carburantes que ha decidido el Gobierno de España y que van todos, todos los ciudadanos a beneficiarse en cada uno de los surtidores cada vez que llenen su depósito. Pues no parece muy preocupado el ministro Bolaños con el caos que se ha desatado y que a esas horas continuaba cuando no funcionaba la página web y cuando sí están adelantando ya el dinero desde la pasada medianoche. ¿No te parece, Javier? Bueno, da la sensación que el ministro Bolaños no tiene una gasolinera ni a ningún familiar que la tenga porque le importa bastante poco. En realidad, lo que volvemos es a lo de siempre. Un gobierno que no funciona, un gobierno que hace las cosas a mata caballo y mal y un gobierno que además se ha estado aprovechando de una subida de precios ficticia durante todo este tiempo teniendo un gran beneficio en recaudación de impuestos así como las grandes petroleras. Al final, si te das cuenta, Javier, aquí todo siempre tiene que pringar el de siempre. El de más abajo, el más pequeño, el empresario más pequeño es el que tiene que adelantar un dinero y unas funciones que es increíble que no se las facilite el gobierno. Todos son formularios, todos son páginas web cuando todo debería ser mucho más fácil si se quisiera hacer bien. Haciéndolo de la forma que lo hacen, ¿qué pretenden? Pues, lógicamente, entorpecer la recaudación de un dinero que debería ser mucho más sencilla para el empresario. Bueno, y lo que hacen es demostrarnos su absoluta incapacidad para gobernar un país como este. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Buenas noches.